¿Qué tal? Buenas noches, Jimena. ¿Te gusta comer pan tostado, café, papas fritas? ¿Sabías que consumir estos alimentos muy tostados podrían estar haciéndote daño? Vamos con la información. La acrilamida es una neurotoxina natural potencialmente cancerígena que se forma naturalmente en alimentos ricos en carbohidratos como las papas, el pan, las galletas y el café cuando se cocinan a altas temperaturas. Los niveles de acrilamida aumentan con el tiempo y la temperatura de cocción. Autoridades sanitarias recomiendan evitar tostar demasiado los alimentos dejándolos en color dorado en lugar de negro. La población infantil es el grupo más expuesto a los efectos tóxicos de la acrilamida ya que consume muchos alimentos que lo contienen, como papas fritas, pan, cereales y galletas. La acrilamida también se encuentra en dosis mucho más altas en el tabaco y también surgen en los procesos industriales de producción de plásticos, pintura y en la industria papelera. Reportó para Meganoticias, Verónica González. Bueno, ya lo vimos, esta es una consideración muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de preparar nuestros alimentos y también tomar en cuenta los alimentos que le estamos brindando a nuestros hijos. Hasta aquí la información Jimena, volvemos contigo al estudio.